Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio. El Girona ha optado por jugar con un 5 en defensa en un claro 5-4-1. La verdad es que no es muy frecuente ver conjuntos con tantos jugadores en defensa en la actualidad. Cuando parece que el ataque lo es todo. Así que puede que traten de sorprender a sus oponentes. Sospecho que los laterales van a tener un carácter bastante ofensivo para ofrecer amplitud en ataque siempre que haga falta. Es importante que se asienten en esas zonas del campo lo antes posible. ¡El partido está en juego! El Girona trata de buscar esa chispa. Recibe el balón. A ver, prepara el disparo. La primera ocasión del partido. La defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y evitar que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Qué forma de irse! Quiere ver puertas. ¡No! ¡No ve puertas! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece bien que tiene que estar satisfecho. Manu Morlanes. ¡Busca una buena jugada! El Almería está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Juan Villar! Retrasan el balón, y vuelven a empezar. Les pide a sus compañeros que se la pasen. La manda arriba. ¡La cuelga! Se interpone y consigue alejar el peligro. Cristóforo. Decide jugar por la banda izquierda. Quiere subir el ritmo. Pueden tener una buena ocasión. El Girona, vuelve atrás. No le queda la otra. ¡La repite! ¡Es Duany! Manu Morlanes. Menudo portento físico está hecho. ¡Manu Morlanes! El Almería trata de crear juego. Despeja como puede. Balón para arriba. Un gol sería lo propio para que la gente dejara de bostezar. A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. Balón en largo. ¡Juan Villar! ¡Juan Villar! ¡Ahí han dado listo! Cristóforo. ¡Tenemos golpeado! ¡Se ha ido por poco! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Manu Morlanes. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¿Cómo has visto los primeros 45 minutos? Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso, antes o después, entrará alguna, seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! El Girona. Para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. Y devuelve el balón al centro. La pone dentro del área. Maradona y Sayunara, baby. A ver qué se saca de la manta. ¡Es Duane! Y la mete dentro. Gol. Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, Fred. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. ¡Qué bien han tocado la pelota ahí con mucha cabeza! El rival por el partido se ha hecho un lío. Ya no se había perdido a venir la jugada. Golazo de equipo. Un gran tanto del Girona. Y se abre la lata. Bueno, ya van 1-0. Y en mi opinión, te digo una cosa, ¿eh? Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario. El Almería trata de crear juego. Este tanto tempranero pone sin duda las cosas interesantes para la segunda parte. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Entrada dura con determinación. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Busca la jugada por el medio. Abre el campo. La devuelve hacia la medular. La ha dirigido de maravilla. Y vuelta a empezar. El Girona ha marcado al comienzo de los segundos 45 minutos. Para conseguir así, el 1-0. Retrasa. Manu Morlanes. Busca una buena jugada. El árbitro pita. Supongo que falta. Entiendo de verdad. Entiendo la frustración de los jugadores. Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrepida por esa falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. El lanzamiento va directo a gol. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. La juega en corto. ¡Qué calidad! Y la juegan hacia atrás. ¡Balón arriba! ¡Cristóforo! ¡Cristóforo! Llegamos a los minutos finales con este solitario gol en el marcador. ¡Pase atrás! Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. ¡Y tira! ¡Menudos reflejos de Gato! ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Se están quedando sin tiempo! ¡Ya tienen que mover mejor la pelota! ¡Mover mejor la pelota! ¡Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento! ¡Juega hacia la banda! ¡Manu Morlanes! ¡Esta puede ser su última oportunidad! ¡Y van a tener que hacer todo lo posible para aprovecharla! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡No había mirado varias veces su reloj! ¡Pero ahora acaba de pitar! ¡Qué partido tan disputado! ¡Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos! ¡Y este solitario gol vale su peso en oro! ¡Han tardado mucho en adelantarse! ¡Pero al final han sabido mantener ese gol de renta para llevarse el partido! ¡Concluye por hoy nuestra retransmisión! ¡Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios! ¡No, gracias a ti por invitarme!